RIMAX WinWin Collection presenta Fabuloso Paint House con excelente ubicación al sur de la Ciudad de México En la zona de San Ángel, con 400 metros cuadrados de construcción y gran diseño arquitectónico Es único y exclusivo con una espectacular vista En todos sus modelos interiores está reflejado el buen gusto Como en su confortable estancia de sala Cuenta con cocina integral muy bien equipada Área de desayunador Otro nivel para el comedor Tres amplias y cómodas recámaras con sus tres baños completos y tres medios baños En otro nivel tiene una amplia y excelente terraza con sala Y una tina de hidromasaje para disfrutar de la vida Con una espectacular vista del sur de la Ciudad de México Tiene todos los servicios funcionando con seguridad y vigilancia las 24 horas Está en venta Llama ya a un asesor de RIMAX WinWin Collection Y ven a conocer este fabuloso Paint House Cuenta con facilidades en los planes de inversión Con RIMAX WinWin Collection ¡Mudate a la vida que querés!